¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamerica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamerica, tu canal de fútbol de Sudamericano, mientras me sonaba los dedos. Hoy vamos a estar con una reacción que quizás más de uno no conozca o desconozca. Yo creo que es mítica, para mí es mítica. Sin duda alguna de los mejores futbolistas que he visto de Centroamérica. Y hablamos de Paulo César Huanchope, delantero costarricense. Sí, señores, el tico Huanchope que ha pasado acá por Argentina, por Rosario Central. Ha hecho un gran camino acá en la República Argentina, en Costa Rica, obviamente, en la Premier League. Y hoy les vengo a traer sus 10 mejores goles, o por lo menos lo dice en el video. Vamos a ver si es real. Antes que nada, primero quiero pedir disculpas porque estaba usando una gorra y me quedó el pelo un poquito achatado y está como medio raro y bueno, perdón por eso. Y después, otra de las cosas es que si vos me estás mirando y no estás suscrito, suscríbete ahora mismo, activá la campanita y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Porque mañana encima se viene el Clásico chileno. Así que bueno, vamos a arrancar con esto sin mucho más para decirles. Vamos a ver la Huanchope. Versus Brasil el primero, el décimo. No, perdón. Vamos a ver versus New Soul Boys en el Clásico Rosarino, ni más ni menos. ¿Rebote? Claro que sí, Huanchope, meta ahí. Grítelo con la afición académica rosarina. Rosario Central empataba o ganaba, pasaba a ganar, no importa. Pero él con Marco Rubén al lado buscaba el rebote sin negarse después de ese remate tremendo. Miren, miren, miren cómo pega. El compañero rebote, el arquero flojísimo. Y él se tira ahí para llegar con su pierna y poder empujarla. Central 2 a 0 a Newels. Vale muchísimo ese gol que hizo. Arrastrándose y con lo justo. Mucha agarra del tico. Contra el Independiente. Seguimos hablando de Rosario Central. Claro que sí, un toque sutil. Llegaba perfecto y definía como los dioses. Huanchope, querido. Lindo, hermoso, hermosa definición. La cantidad de gente de Central, tremendo. Picó ahí, medio medio, no sé si está en offside. Y ahí, de primera, ahí abajo, tranqui. Muy bueno. Pase el Kili González, ni más ni menos, qué lujito. En Costa Rica contra Estados Unidos por la CONCACAF. Miren esos pelos. Ahí ya, el rebote. ¡Claro, Huanchope! ¡Claro! ¡Claro, señoras y señores! ¿Cómo le van los rebotes, eh? Épico, lo de los rebotes de Huanchope. ¡Qué bien! ¡Qué lindo gol para abrir el marcador frente a Estados Unidos! No puedo controlar mi pelo, está intratable. Llegaba su compañero y el rebote, los rebotes de los arqueros, los aprovechaba bárbaro. Ahí abajo, muy bien. Gran pase, aparte, para su compañero. Y él ahí, aprovechando el rebote, aprovechando la ocasión, nadie lo seguía. Él fue el único convencido que sabía que iba a tener rebote. Tac, adentro. ¡Contra Alemania! Lindo hacerle un gol a Alemania, eh. Ahí está, picó perfecto. Y va, y va, y va, Huanchope, va, y va, Huanchope, va, y va, Huanchope, va. ¡Claro, nueve nato, animal, ni más ni menos que aleman! Y a una de las elecciones que iba a ser casi de las mejores en su mundial local, en Alemania. Y sí, señores, se lo hizo, qué lindo, qué bien que hizo el gol, Huanchope. ¡A Honduras! Rumbo a Corea-Japón 2002. Sí, 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 sí. Sutil golpe de cabeza, claro que sí, Huanchope. ¡Qué delantero, por favor, costarricense! ¡Cómo iba a todas, eh! Mirá, contra dos defensores y el arquero. Tac, adentro. Un luchador nato. Ido, Ido totalmente. ¡Qué locura! Y el fetejito. ¡Qué bien! Muy bien, eh, muy bien. Aparte se elevó, saltó, track, se comió al arquero. Adentro, Huanchope. Increíble. Vamos a ver contra Independiente nuevamente, otro más. Tremendo. Claro que sí, le rompió el arco. ¡Le rompió el arco! ¡Le rompió el arco al arquero de Independiente! ¡Qué lindo pase! ¡Cómo se desmarcaba! ¡No, no, no, no! ¡Qué golazo! ¡Cómo le rompió el arco! ¡Lo aniquiló al arquero! ¡Mirá cómo cargó la barra de potencia! ¡Pum! Tremendo. Y el pase que le dieron mejor, pero se desmarcaba bárbaro. Contra la Yoruba. Sí, señores. Contra la Banda Oriental. Linda bola. ¡Vaya usted! ¡Claro! ¡Lucho, Huanchope! ¡Olé! El rebote. ¡No, mirá cómo pasa! ¡Mirá el golazo que hizo! ¡Qué golazo que hizo! ¡Qué golazo que hizo! ¡Tremendo el golazo que hizo! ¡Huanchope! ¡Cómo gambeteó a todos los defensores de Uruguay! ¡Mirá casi cayéndose! ¡Tac! ¡Qué golazo! ¿Cómo vas a gambetear así? Cuatro jugadores uruguayos no lo pudieron parar. Y encima el arquero... ¡Tac! Ahí, de costadito. Increíble. ¡In-cre-i-ble! ¡Ah! Al Leicester. Con el Manchester City. Un adelantado, Huanchope. ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡El gol de Taco que hizo este muñeco! ¡Mirá qué lindo! ¡Le roba ahí el golpe! ¡Mirá! ¡Tac! ¡Te lo soluciono! ¡Mirá qué golazo! ¡De caño! ¡Yo no puedo creer! ¡Qué maestro! ¡Qué fútbol de Costa Rica! ¡Por favor! ¡Qué buen jugador que tiene Costa Rica! ¡Por favor, se los pido! ¡Qué animal! ¡Qué bestia! ¡Mirá lo que es eso! ¡Tremendo! ¡Cómo define! ¡Le erra así! ¡Pero mirá el taco y el caño que mete! ¡Increíble! ¡Está ido, Huanchope! ¡Ido! ¡El 1 contra el 1 contra el Numancia! ¡A ver qué tirás, Huanchope! ¡A ver qué fantasía tirás! ¡Lo aguantó muy bien de espalda! ¡Uy, sombrerito! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Loco! ¡Me vuelvo! ¡Sombrerito! ¡Sombrerito! ¡Mirá vos! ¡Y de zurda el primer palo! ¡Qué golazo! ¡Por el amor de Dios! ¡Mirá cómo le aguantó el sombrerito que le tiró a Tuqui! ¿A dónde vas, papá? ¡Pum! ¡No, no, no! ¡Está ido! ¡Ido mal! Bueno, hasta aquí el video de Huanchope. Espero que les haya gustado. Tremendo, tremendo, tremendo el video de Huanchope. Espero que les haya encantado tanto como a mí. No olviden de suscribirse a nuestro canal, que es muy, pero muy importante que lo hagan. Si no lo hacen, no hay felicidad para nosotros. Tienen que suscribir, tienen que activar la campanita para no perderse ninguno de los videos. Eso es más que importante también. De comentarlo, de compartirlo y dejar tu enorme like. Porque si llegamos a los 400 likes después de haber hecho a Costa Rica en el Mundial de 2014, reaccionarlo, reaccionar a Huanchope, vamos a seguir con Centroamérica. Vamos a seguir con nuestros hermanos centroamericanos, con Costa Rica. Ya lo hemos hecho con Honduras, vamos con El Salvador, con Guatemala. Lo vamos a hacer con todos. Así que espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse a nuestro canal, que es muy importante. Y nos vemos en el próximo. Chau, chau, chau.